Hola, mi nombre es Evelyn Estaba. Yo soy la concertino de la Orquesta Sinfónica de Plainfield, que este año celebra su centésima temporada. Me enorgullece muchísimo ser parte de esta gran organización que ha sido un pilar en la vida cultural del estado de New Jersey y más allá. Este próximo 21 de marzo tenemos un concierto muy especial. Yo voy a interpretar como solista con la orquesta el concierto para violín y orquesta Opus 77 de Johannes Brahms. Este es uno de los conciertos más hermosos y más difíciles que se han escrito para el violín. Es uno de mis favoritos. Me encanta porque tiene unas melodías verdaderamente inolvidables. En la segunda parte del concierto el maestro Charles Prince interpretará junto con la Sinfónica La Sinfonía Número 1 de Robert Schumann otra hermosura de pieza. Te invito a que visites nuestra página web www.plainfieldsymphony.org para obtener información sobre los tickets y para que veas un poco más de la historia de esta excelente organización. Te espero el 21 de marzo. No te lo pierdas. 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 No te lo pierdas.